Hola, soy Marcel Fernando Scherer y les doy la bienvenida al programa Viviendo con Incendios en la zona de artemisas y arbustos salvajes. Este programa le brinda información acerca de cómo vivir con seguridad en las regiones de Nevada más propensas a los incendios forestales. La zona de artemisa y arbustos salvajes forman parte de un ambiente peligroso para los incendios forestales. Las casas ubicadas en este tipo de vegetación corren un gran riesgo de incendiarse. Afortunadamente se pueden hacer varias cosas antes de que ocurra un incendio y esto podrá ayudar a que una casa sobreviva. El tipo de vegetación de las artemisas y arbustos salvajes es considerado como uno de los ambientes salvajes más propensos a incendios en el estado de Nevada. Las casas rodeadas por artemisas y arbustos salvajes tienen un gran riesgo de quemarse. Como su nombre lo sugiere, este tipo de vegetación es predominantemente de dos clases de arbustos, artemisas y arbustos salvajes. La artemisa es el arbusto de color verde grisáceo y el arbusto salvaje es el arbusto verde oscuro y típicamente más largo. La vegetación más común en el norte de Nevada es de artemisas y arbustos salvajes y generalmente se la encuentra en las laderas de las montañas y al pie de las lomas. Un gran número de desarrollos residenciales han sido construidos en este tipo de vegetación. Ejemplos de esto incluyen el Lakeview en Carson City, Smith Creek en el condado de Elko, el área de Foothill Road en el condado de Douglas y Galina en el condado de Washoe. Desafortunadamente, con bastante frecuencia estas casas han sido construidas y mantenidas sin ninguna medida contra la amenaza de un incendio. Y la amenaza de un incendio es significativa. Algunos de los incendios más intensos en Nevada han ocurrido en el tipo de vegetación de las artemisas y arbustos salvajes. Algunos de los ejemplos más notables incluyen a los incendios de Arrow Creek, Pea Vine, Adam Hills y Red Rock. En un día seco, caliente y airoso, el tipo de vegetación de las artemisas y arbustos salvajes en un terreno plano es capaz de producir un incendio que puede viajar a una velocidad de 13 kilómetros por hora y generar llamas de más de 15 metros. Esto significa 50 pies. El comportamiento del incendio puede ser más severo en terrenos con pendiente. Esta es la filmación de un incendio en la zona ambiental de las artemisas y arbustos salvajes. Esta es una mejora. Esta es una mejora. Lo supo, parks Knеюсь. Forre me in Ross. Oh I want it. This is just moving. Ay. Ahora délice de ir de aquí. We better get out of here too He's going to cross We better get out of here We better get out of here Look at that thing We better get out of here Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué los combustibles son tan importantes? De los tres factores que gobiernan el comportamiento de un incendio, clima, topografía y combustibles, únicamente podemos cambiar los combustibles. Consecuentemente, si queremos incrementar la sobrevivencia de la casa durante un incendio, nuestra gran oportunidad reside en cambiar la disponibilidad de combustible para quemar. Las mayores características que queremos cambiar de los combustibles incluyen Cantidad Menos combustibles mejor que más combustible. Altura Combustibles cortos son menos peligrosos que los combustibles altos. Contenido de humedad Las plantas con mayor contenido de humedad son más resistentes al fuego que las plantas con poco contenido de humedad. Continuidad Combustibles que están ampliamente separados son más deseables que los combustibles que están muy juntos. Y finalmente, ubicación. Los combustibles peligrosos deberán conservarse lejos de la casa. Cambiando los combustibles, podemos cambiar el comportamiento del incendio, tales como evitar que comience, reducirlo, enfriarlo, conservando las llamas cortas, y procurar que se queme por un tiempo más corto de tiempo. Todo esto ayuda a una casa a sobrevivir un incendio. Las investigaciones de las casas destruidas por un incendio consistentemente han demostrado que las características de los combustibles, así como la vegetación adyacente, son los factores que más influencian a la sobrevivencia de una casa. Esta conclusión es significativa porque implica que la persona más importante en prevenir que una casa se queme es el propietario de la casa, y son las acciones críticas que el propietario de la casa toma antes de que el incendio ocurra. Antes de ver las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio, debemos entender cómo los incendios amenazan las casas. Un incendio puede amenazar a una casa en tres formas, a través del contacto directo de las llamas, por un calor irradiado, y brasas encendidas volando. Primero, contacto por las llamas. Este tipo de amenaza ocurre cuando los combustibles que se están quemando cerca de la casa producen llamas que se ponen en contacto con la casa y la enciende. El contacto directo con las llamas es probablemente lo que la mayoría de los propietarios visualizan cuando piensan acerca de una casa quemándose durante un incendio. La siguiente forma en que un incendio amenaza una casa es a través del calor irradiado. El calor irradiado es producido por ondas electromagnéticas invisibles que avanzan en todas direcciones desde las llamas. Cuando una casa recibe bastante calor irradiado por suficiente tiempo, se encenderá sin necesidad de que exista contacto con las llamas. Algunas veces el calor irradiado romperá las ventanas, permitiendo que las brasas encendidas entren a la casa. Consecuentemente, aún la vegetación y otros combustibles localizados lejos de la casa son una preocupación. El calor irradiado ha derretido las paredes de vinil en esta casa. Las llamas nunca estuvieron en contacto con la casa. La amenaza de un incendio más común para una casa son las brasas encendidas volando. Si las condiciones son correctas, pedazos de material encendido, tales como ramas de arbustos, las piñas de los pinos y tejas de madera de un techo en llamas, pueden ser levantadas en el aire y ser transportadas a varios metros de altura y a más de una milla, 1.6 kilómetros de distancia, del incendio actual. Las brasas encendidas también pueden ser transportadas por el viento y remolinos de fuego. Si estas brasas encendidas caen en áreas con materiales fácilmente descendibles, como tejas de madera en los techos, hojas en las canaletas para la lluvia, hierba seca, basura o montones de leña, un nuevo incendio puede comenzar. Este es un ejemplo de una brasa encendida iniciando un nuevo incendio en la vegetación del tipo de las artemisas y arbustos salvajes. Afortunadamente, había bomberos presentes en el área para combatir rápidamente este nuevo incendio. En esta fotografía con humo, brasas encendidas cayeron en el techo, rodaron hacia abajo y quedaron atrapadas en las canaletas de lluvia. Las hojas secas en la canaleta se encendieron. Otras brasas iniciaron otro incendio en las jardineras de flores. Se hacen las siguientes recomendaciones para reducir estos tres tipos de amenazas de incendio. Las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio están presentes en estas tres categorías. La zona de construcción, la zona de espacio de defensa y la zona de acceso. Las investigaciones demuestran que estas tres zonas son importantes para que el propietario pueda reducir la amenaza de incendio de la casa. La zona de construcción se refiere a cómo la casa es construida y mantenida. La zona de espacio de defensa pertenece a la vegetación que se encuentra creciendo cerca de la casa, e incluye tanto las plantas ornamentales como la vegetación nativa en el área jardinada, tales como las artemisas. La zona de acceso es el área que permite a los bomberos localizar y arribar a su casa en un tiempo oportuno. Estas tres zonas se muestran en la fotografía. La zona de construcción incluye la casa. La zona de espacio de defensa incluye la vegetación que rodea la casa. Y la zona de acceso incluye el estacionamiento, las calles y la señalización. Primero, veamos las recomendaciones para la zona de construcción. Para la zona de construcción, el objetivo es mejorar la resistencia de la casa a la ignición. Si la casa no se enciende, no puede quemarse. Las investigaciones han demostrado que las casas con alta resistencia a la ignición pueden sobrevivir a incendios de mayor intensidad. Contrariamente, las casas que se encienden con más facilidad pueden ser destruidas durante un incendio de menor intensidad. Esta es la fotografía de una de las más de 200 casas destruidas durante el incendio de Cerro Grande en Los Álamos, Nuevo México. En este caso, la casa se encendió con más facilidad que la vegetación que la rodeaba. Observe los árboles, arbustos y la cerca de madera sin quemarse. Los árboles parcialmente quemados cerca de la casa se quemaron porque la casa se encendió. Mientras que nos preocupamos acerca del contacto de las llamas y el calor irradiado, particularmente nos concierne la ignición al de la casa con las brasas encendidas que vuelan. La razón más común porque la casa se quema durante un incendio es que las brasas encendidas que vuelan encienden el exterior de la casa o entran a la casa a través de las aberturas. Los lugares exteriores más comunes que producen inición incluyen tejas de madera en los techos, canaletas para la lluvia llenas con hojas secas, materiales flamables como papel, basura y leña en junto o debajo de las terrazas y porches y madera al costado de la casa. Las brasas encendidas entran a la casa a través de ventilas sin malla y ventanas abiertas o rotas. Las siguientes recomendaciones para la zona de construcción son puntos breves y generalizados. Para información más detallada, contacte al jefe de bomberos. Primero, veamos el techo. El techo es la parte más vulnerable de una casa en un incendio. También es el mejor indicador de la sobrevivencia de una casa durante un incendio. Las casas con techos con teja de madera son mucho más vulnerables a ser destruidas durante un incendio que las casas que tienen techos resistentes al fuego. Si usted tiene una casa con tejas de madera, considere reemplazarlo con uno resistente al fuego. Los materiales para techar resistentes al fuego incluyen los de composición, de metal y de cerámica. La resistencia al fuego de los techos está graduada como A, B, C y no graduada. La graduación A tiene la resistencia más alta al fuego. Independientemente del tipo de techo que usted tenga, consérvelo limpio de hojas, agujas de pino y ramas. Las canaletas para la lluvia atrapan las brasas encendidas. Siempre conserve las canaletas para la lluvia limpias durante la temporada de incendios. Revíselas y límpielas varias veces durante la temporada de incendios. Las ventilas o rejillas de ventilación de la casa son puntos potenciales de entrada para las brasas encendidas que vuelan. Estas incluyen el ático, los cimientos y los aleros del techo. Las ventilas o ventilaciones abiertas necesitan ser cubiertas con malla de alambre anticorrosivo de media centímetro. Esto representa un cuarto de pulgada o menos. No use mallas de fibra de vidrio o de plástico porque se pueden derretir o quemar. Las cubiertas de las paredes exteriores de la casa son particularmente vulnerables al calor irradiado o al contacto directo de las llamas. Los productos de madera como tableros, paneles y tejas o tablillas de madera son los materiales más comunes para las paredes. Estos son combustibles potenciales y no son una buena selección en una área propensa a incendios. Las cabañas son una posible excepción. Tienen un mayor grado de resistencia al fuego que otros productos de madera. Los materiales no comburentes para las paredes tales como el estuco, ladrillo o concreto son mejores selecciones. Los aleros de la casa son particularmente propensos a la ignición. A medida que un incendio se aproxima, el aire caliente y los gases rebotan de las paredes y son atrapados debajo de los aleros. Los aleros también pueden atrapar el calor de las llamas directamente debajo de ellos. El calor se incrementa debajo del techo y puede entrar al ático. La oportunidad para la ignición se incrementa grandemente. Cubriendo el lateral del alero con un softed o encajonando el alero, el calor podrá escapar mejor. Las terrazas o decks también pueden ser trampas potenciales de calor. Debido a que las terrazas generalmente son construidas en el terreno inclinado de la casa, efectivamente atrapan calor, llamas y brazas encendidas de un incendio que se aproxima. El calor atrapado seca la madera de la terraza y eleva su temperatura. La terraza se vuelve más fácil de encenderse bajo esas condiciones. La amenaza se incrementa cuando se permite que hojas, pasto seco, basura y otros materiales combustibles se acumulen debajo de la terraza. Casas con terrazas o decks que por debajo están abiertas son más fáciles de destruir durante un incendio. Preferentemente los costados de abajo de las terrazas deberán cerrarse con materiales resistentes al fuego. Por lo menos, los costados de abajo de la terraza deberán cerrarse con malla de alambre de 32 milímetros, un octavo de pulgada. Conserve esta área libre de materiales fácilmente flamables. Las ventanas son una de las partes más débiles de la casa y usualmente se rompen antes de que la construcción se encienda. Si se exponen a suficiente calor por un largo periodo de tiempo, los vidrios se pueden romper y caer por todas partes. Esto permite que brazas encendidas y el calor entren en la casa, lo que puede originar una inyección interna. Las ventanas simples y grandes son particularmente más vulnerables. En áreas con alto riesgo de incendio, instale ventanas que por lo menos sean dobles o temperizadas. Vidrios de baja emisión pueden proveer protección adicional. Las ventanas con marcos y orillas de aluminio son mejor selecciones que aquellas que son de madera o vinil. Las ventanas con cubiertas exteriores, tales como puertas, pueden proveer protección adicional. En la chimenea y el tiro de la estufa deberá colocarse una malla metálica de 1.5 centímetros, media pulgada, o menos, o bien una trampa para chispas aprobada. La recomendación final para la zona de construcción es conservar el porche, la terraza o deck y otras áreas de la casa libre de materiales combustibles. Los artículos decorativos en los porches, tales como canastas, arreglos de flores secos y piñas de los pinos, se ha sabido que encienden las casas cuando brazas encendidas caen en ellos. También conserve estas áreas libres de periódicos, correspondencia postal en el suelo y basura. Las pilas de leña deberán colocarse por lo menos a 9 metros 30 pies de la casa. Si las pilas son almacenadas en la parte alta del terreno, asegúrese de que las leñas encendidas no puedan rodar hacia abajo y encender la casa. El siguiente grupo de recomendaciones concierne a la zona de espacio de defensa. Esta zona comprende a la vegetación que se encuentra creciendo cerca de la casa. El término espacio de defensa se refiere al área entre la casa y el incendio que se aproxima, donde la vegetación ha sido controlada para reducir la amenaza del incendio. Y permite a los bomberos defender la casa con seguridad. La zona de espacio de defensa tiene tres áreas. El área no combustible. El área clara, limpia y verde. Y el área de reducción de combustibles silvestres. El área no combustible se encuentra inmediatamente junto a la casa. El área clara, limpia y verde se extiende hacia afuera desde el área no combustible por lo menos 9 metros 30 pies. Esta área generalmente es la parte irrigada del área jardinada de la casa. El área de reducción de las plantas silvestres se extiende hacia afuera desde el área clara, limpia y verde, y generalmente es donde las plantas nativas crecen tales como las artemisas y arbustos salvajes. Desafortunadamente, cuando los propietarios de casas escuchan el término espacio de defensa, visualizan un área de tierra limpia alrededor de sus casas. Mientras que esto es ciertamente efectivo para incrementar la sobrevivencia de la casa, no es aceptable por razones de estética y porque contribuye a la erosión de la tierra. Y también no es necesario. Un propietario de casa puede tener ambas cosas. Una zona de defensa efectiva y un jardín atractivo. Los siguientes seis pasos describen cómo crear un espacio de defensa efectivo. El primer paso es determinar el tamaño de un espacio de defensa efectivo. El tamaño de la zona de espacio de defensa usualmente se expresa como la distancia que se extiende desde hacia afuera de la casa en todas direcciones. La distancia recomendada no es la misma para todas las casas. Varía dependiendo del tipo de vegetación presente y la inclinación de las pendientes que rodean a la casa. Para las casas localizadas en terrenos planos o con ligera pendiente en la zona ambiental de las artimizas y arbustos salvajes, el espacio de defensa recomendado es de 30 metros, 100 pies de la casa. Para las casas localizadas en pendientes mayores a un 20%, la distancia recomendada es de 60 metros, o sea 200 pies. Una pendiente de 20% equivale a 9 grados y representa una elevación de 60 centímetros, 2 pies por cada 3 metros, o sea 10 pies de distancia. Una vez que se conoce la distancia recomendada para el espacio de defensa, márquela amarrando tiras de tela o marcando los arbustos. Esto se convierte en la zona de espacio de defensa. Los siguientes 5 pasos se aplican a la vegetación que crece dentro de esta área. Si la zona de espacio de defensa excede los límites de la propiedad, no trabaje en la propiedad de otra persona sin el permiso de esa persona. Es importante hacer notar que la efectividad de la zona del espacio de defensa se incrementa cuando todos los vecinos implementan las prácticas de espacio de defensa. ¿Existe vegetación muerta dentro del espacio de defensa? Si es así, remuévala. La vegetación muerta incluye Ramas muertas de arbustos y árboles Arbustos muertos Hojas y agujas de pinos muertos que todavía están adheridos a las plantas, enredadas en las plantas vivas o tiradas en el suelo Pasto y hierbas muertas Y flores muertas Tanto las flores silvestres de las artemisas como las flores que están en las jardineras alrededor de la casa. Si vegetación muerta se encuentra presente en la zona del espacio de defensa, remuévala. Dentro del espacio de defensa existen arbustos silvestres, tales como las artemisas y arbustos salvajes, espaciados ampliamente o densamente. Las zonas densamente pobladas de artemisas y arbustos salvajes poseen una amenaza significante de incendio. Si esta situación está presente dentro de la zona de defensa, asegúrese de darle espacio a esta zona densa de arbustos. En terrenos planos o con ligera pendiente, los arbustos individuales o pequeños conjuntos de arbustos dentro de la zona de defensa deberán ser separados uno del otro por lo menos dos veces la altura promedio de los arbustos. Para las casas localizadas en pendientes más pronunciadas, la distancia de separación deberá ser aún mucho mayor. Por ejemplo, si la altura típica del arbusto es de 60 centímetros, dos pies, entonces deberá haber una separación entre las ramas de los arbustos de por lo menos 120 centímetros, cuatro pies. 3. Remueva los arbustos o pódelos para reducir su altura y o diámetro. En muchos casos, removiendo las artemisas es una táctica preferida. Es una planta muy flamable, fácilmente retirada, no retoña y típicamente abundante. Si existe una población densa de arbustos presentes en el espacio de defensa, provea una separación entre los arbustos ya sea removiéndolos o podándolos. Si se encuentran árboles presentes en la zona de espacio de defensa, deberá haber una separación entre la vegetación de menor altura y las ramas bajas de los árboles. La vegetación generalmente ocurre a diferentes alturas o capas, como los escalones de una escalera. Por ejemplo, en esta fotografía, el pasto seco es el escalón más bajo, los arbustos en el siguiente escalón y las ramas de los árboles son el escalón superior. La vegetación que puede acarrear fuego de las plantas bajas hacia las plantas más altas es lo que se llama combustible en escalera. En la fotografía a la izquierda, un arbusto quemándose ha encendido las ramas bajas del árbol. Los árboles particularmente son los que siempre están verdes, como los pinos. Ellos proveen una gran cantidad de combustible potencial para un incendio. Una vez que se encienden, pueden quemarse muy intensamente y son un peligro para la vida y las estructuras. Removiendo alguno de los escalones de la escalera, la cantidad de combustible para un incendio puede ser reducida grandemente. La separación recomendada para combustibles en escalera es tres veces la altura de la capa de vegetación más baja. Por ejemplo, si la capa de la vegetación más baja es de 90 centímetros de alto, tres pies, entonces deberá haber una separación de 2.70 metros, o sea, nueve pies. Asegúrese de podar las ramas bajas de los árboles. Reduzca la altura de los arbustos o remueva las plantas bajas. Sin embargo, no remueva más de un tercio del total de las ramas de los árboles. Esto puede ser detrimental para la salud de los árboles. Como alternativa, remueva las capas bajas de vegetación. Si no existe vegetación creciendo debajo o cerca de los árboles, remueva las ramas bajas de los árboles a 60 centímetros, dos pies del suelo. Si hay combustibles en escalera presentes en el área de espacio de defensa, remuevalas. ¿Existe una área clara, limpia y verde extendiéndose por lo menos a 9 metros, 30 pies alrededor de la casa? Por clara o no densa o lean, queremos decir que únicamente una pequeña cantidad de vegetación flamable, si acaso nada, está presente dentro de los 9 metros, 30 pies alrededor de la casa. Por limpia o clean, nos referimos a que no hay acumulación de vegetación muerta o desechos flamables dentro de los 9 metros, o sea 30 pies alrededor de la casa. Por verde o green, nos referimos a las plantas localizadas dentro del área de los 9 metros, 30 pies, que se conservan sanas, verdes e irrigadas durante la temporada de incendios. Los objetivos del área clara, limpia y verde tienen un doble propósito. Primero, eliminar los combustibles fácilmente de encender o susceptibles cerca de la casa. En el caso de que brazas encendidas comiencen a caer en un jardín, serán capaces de iniciar un incendio. Segundo, para conservar baja la intensidad del incendio si se enciende cerca de la casa. Si un incendio se inicia dentro de los 9 metros, o sea 30 pies, de la casa, los combustibles presentes serán capaces de generar suficiente calor por un tiempo suficientemente largo para encender la casa. Para muchos propietarios de casas, el área clara, limpia y verde es también el área de jardín residencial. Esta área con frecuencia tiene irrigación disponible, tiene plantas con vegetación ornamental y se le da mantenimiento regular. Considere estas sugerencias para estar listo en casos de incendios. Dentro del área clara, limpia y verde, remueva la mayoría o todas las plantas silvestres flamables. Esto incluye las artimizas, arbustos salvajes, brosales o matorrales de conejos y pasto silvestre. Si usted desea conservar alguna de estas plantas como espécimen, asegúrese de que estén libres de madera y hojas muertas. Asegúrese de podarlas para reducir la cantidad de combustible y sepárelas de los arbustos adyacentes. Reteniendo flores silvestres, tales como los lupinos, flocks y raíz de bálsamo, es aceptable. Sin embargo, las puntas de crecimiento deberán retirarse una vez que se secan y se tornan de color café. El durazno de desierto y el té de mormón también pueden ser conservados dentro de esta área siempre y cuando se las conserve libres de madera muerta. Tienen menos de un metro de altura, tres pies y son separados adecuadamente. Existen algunas noticias buenas y malas concernientes a una sabia selección de plantas para el área clara, limpia y verde. Primero, las malas noticias. Desafortunadamente, no existen plantas a prueba de incendios. Cualquier planta puede quemarse si es expuesta a un suficiente calor, por un periodo de tiempo suficientemente largo. Las buenas noticias es que hay algunas plantas que no se encienden fácilmente ni tampoco se queman generando tanto calor como otras plantas. Algunas reglas al seleccionar plantas de jardín para el área clara, limpia y verde son. Si todo lo demás permanece en las mismas condiciones, las plantas cortas son mejores que las plantas altas. Las plantas altas pueden producir llamas más largas y contener más combustibles que las plantas que crecen más cortas. Enfatice el uso de plantas que tienen menos de 60 centímetros, dos pies de alto al madurar. Cuando están verdes y sanas, las plantas tales como las flores, suculentas y pastos son mejores selecciones que las plantas leñosas como los arbustos y árboles. Cuando están creciendo activamente, las plantas herbáceas tienen un mayor contenido de agua que las plantas leñosas. A mayor contenido de agua de la planta, es más difícil de encenderla y se quema más despacio. Sin embargo, cuando las plantas herbáceas se secan, se encienden fácilmente y son un peligro de incendio y deberán removerse. Muchos arbustos y árboles perenes, o sea los que permanecen verdes todo el año, contienen aceites y resinas que se queman generando mucho calor cuando se encienden. Debido a esto, arbustos y árboles gaducos son una mejor selección para el jardín en el espacio de defensa. Particularmente existen varias malas selecciones para el jardín en el área clara, limpia y verde. Los enebros, o junipers, y arboráceas pueden quemarse generando mucho calor. También sus hojas muertas frecuentemente acumuladas dentro y debajo de ellas son extremadamente flamables. Se encienden fácilmente por las brasas encendidas. Los pinos ornamentales, como el pino escocés, el pino negro austriaco y el pino mugo, son selecciones muy pobres para usar en el espacio de defensa. La escoba escocesa ha sido identificada como una planta particularmente flamable, así como los pastos ornamentales largos cuando se secan. Ambos son considerados como selecciones muy pobres. Buenas selecciones para el área clara, limpia y verde incluyen los arbustos caducos como el arlo y la espirea. El pasto verde crece corto, tiene un contenido de agua muy alto, y por lo tanto es una selección excelente para el área clara, limpia y verde. Sin embargo, el pasto tiene sus inconvenientes, ya que tiene requerimientos relativamente más altos de agua y mantenimiento. Los tréboles y pastos de conservación, tales como los pastos de trigo crestado, pueden ser alternativas más convenientes, especialmente si se les riega y corta ocasionalmente. Las flores, incluyendo los perenes, anuales, suculentas y los bulbos, son buenas selecciones siempre y cuando estén creciendo activamente. Una vez que comienzan a secarse y amarillarse, las hojas y flores muertas deberán removerse. Los tréboles de tierra son excelentes selecciones para el área clara, limpia y verde. Los árboles caducifolios bien mantenidos también son buenas selecciones. Plantea árboles caducifolios por lo menos a 3 metros, 10 pies de separación entre las puntas de las ramas a la madurez. Enfatice el uso de superficies duras y acolchadas en el área limpia, clara y verde. Superficies duras incluyen materiales como concreto, asfalto y ladrillo. Los acolchados incluyen los del tipo de roca y madera. El acolchado de roca es una gran selección. Las virutas y acolchados de madera pueden ser flamables y deberán estar por lo menos a 90 centímetros, o sea 3 pies de distancia de los materiales combustibles de la casa y de la terraza. Los acolchados de madera pueden quemarse pero son típicamente los que arden lentamente y producen poca o ninguna llama. Idealmente consérvelos húmedos mediante irrigación durante la temporada de incendios. El tanque de gas frecuentemente se localiza en el área clara, limpia y verde. Toda la vegetación flamable deberá limpiarse a 3 metros, 10 pies de distancia del tanque de gas y otros tanques de combustible presentes. La protección de los tanques de gas y otros combustibles con materiales resistentes al fuego puede proveer protección adicional. Las ramas problemáticas de los árboles deberán removerse. Esto incluye los miembros de los árboles a una distancia de 4,5 metros, 15 pies de la chimenea. Las ramas tocando la casa o la terraza o deck, ramas colgando por encima del techo y brazos rodeando las líneas de electricidad. La última sugerencia para el área clara, limpia y verde es crear un área no combustible a por lo menos 90 centímetros, 3 pies, alrededor de la base de la casa. Esta área necesita tener un potencial muy bajo de inyección proveniente de las brasas encendidas. Durante un intenso incendio, las brasas encendidas pueden acumularse cerca de la casa. Si están presentes los acolchados de madera, estos pueden añadir combustibles a las brasas encendidas y eventualmente producir suficiente calor para encender la casa. Enfatice el uso de plantas herbáceas y rigadas, tales como pasto, cubiertas de tierra y flores, y también use acolchados de rocas y superficies dura dentro de los 90 centímetros, 3 pies de la casa. Esta recomendación es particularmente importante en casas con paredes de madera. Respecto al paso 5, extendiéndose por lo menos 9 metros, 30 pies de la casa, crea una área clara, limpia y verde. El último paso para crear un espacio de defensa es darle mantenimiento. El mantenimiento del espacio de defensa es una actividad continua. Las plantas crecen de nuevo y la vegetación flamable necesita removerse rutinariamente y desecharse adecuadamente. Antes de cada época de incendios, revalúe su propiedad utilizando los pasos previos y Implemente las recomendaciones necesarias para el espacio de defensa. La categoría final de recomendaciones pertenece a la zona de acceso. Esto se refiere a la habilidad de los bomberos para localizar y arribar a la casa amenazada en un tiempo oportuno. Una casa tiene más probabilidades de sobrevivir a un incendio si los bomberos están presentes. Una zona de acceso apropiada también le ayuda a usted y a su familia a evacuar el área con seguridad. Algunos desarrollos residenciales son un virtual laberinto en las mejores circunstancias. Agregue a la oscuridad las condiciones de humo de un intenso incendio y esto se vuelve aún más difícil para encontrar una casa en particular cuando se necesita ayuda o cuando se debe evacuar con seguridad. También es importante saber que los bomberos pueden venir de otra población y no están familiarizados con el vecindario. Las recomendaciones siguientes ayudarán a que una casa sea más accesible para los bomberos. La dirección de la casa deberá ser bien visible desde la calle. Los números de la dirección en el letrero deberán ser de por lo menos 10 centímetros, 4 pulgadas, de alto, y el letrero debe ser resistente al fuego. Deberá haber letreros de las calles en cada intercepción para dirigirse a su casa. Los letreros deben tener números que por lo menos sean de 10 centímetros de altura, 4 pulgadas, ser reflejantes y de material no combustible. La vegetación flamable deberá ser removida por lo menos a 3 metros, o sea 10 pies, a cada lado del acceso de las casas. Obstrucciones como ramas colgando deberán ser removidas para proveer por lo menos 4.5 metros, 15 pies de altura vertical. Las casas localizadas en accesos largos deberán tener retornos o glorietas accesibles para los equipos grandes de bomberos. Sin un retorno o glorieta, los bomberos pueden rehusarse a colocar equipo y personal en su casa. Contacte al jefe de bomberos de su localidad para obtener recomendaciones específicas para la zona de acceso en su área. Este programa describe las amenazas de incendios en la zona ambiental de las artimizas y arbustos salvajes en el estado de Nevada y ha ofrecido recomendaciones concernientes a cómo reducir esa amenaza. Su manual de puntos claves le dará un resumen de los puntos importantes. Hay tres categorías de recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio. Zona de construcción, zona de espacio de defensa y zona de acceso. Las recomendaciones para la zona de construcción trataron de cómo hacer una casa resistente al fuego. Las recomendaciones para la zona de espacio de defensa incluyeron el manejo de la vegetación para reducir la amenaza de incendio. La zona de acceso trató acerca de la habilidad de los bomberos para localizar y llegar a su casa en un tiempo oportuno. Finalmente, ¿hay una diferencia al implementar estas recomendaciones? En base a las excepciones de las casas destruidas por incendios, la respuesta es sí. Esta gráfica muestra las características de los techos y la vegetación de más de 2,000 casas destruidas por incendios en California. Las casas ilustradas en gris tienen techos de tejas de madera y las casas ilustradas en color café tienen techos resistentes al fuego. Las flechas rojas indican la distancia de cada casa desde la vegetación flamable. El tamaño de las llamas y los números amarillos indican el porcentaje de cada tipo de casa destruida por los incendios. Observe que únicamente el 50% de las casas con techos de tejas de madera y a menos de 9 metros, 30 pies de espacio claro, de la vegetación flamable fueron destruidas por el incendio. Pero menos del 1% de las casas con techos resistentes al fuego y a 30 metros, o sea 100 pies de distancia, por lo menos, de la vegetación flamable fueron destruidas. Teniendo iniciativa e implementando las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio presentadas en este programa, un propietario de casa podrá vivir con mucho más seguridad en la zona ambiental de las artimizas y arbustos salvajes. Gracias por haber participado del programa Viviendo con Incendios en la zona de artimizas y arbustos salvajes. Esperamos que haya obtenido información valiosísima con respecto a qué se debe hacer para proteger una casa contra un incendio. Para mayor información y así reducir la amenaza de un incendio, póngase en contacto con su agencia de protección contra incendios o contacte a Ed Smith de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada, llamando al número de teléfono 775-782-9960. Este programa fue producido por la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada, con fondos del Consejo de Administración de Tierras y gracias a un fondo del Plan Nacional contra Incendios, y con la asistencia de la compañía International Professional Development Services y la agencia Media Center. Gracias. 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 Gracias.